The Ocean Race Europe ha abandonado Alicante rumbo a Génova en una jornada que ha sido casi festiva, con amantes de este deporte náutico y amigos y familiares deseando suerte a los regatistas. Alicante se despide de esta competición europea que emprende su última etapa con destino a Génova y que sirve de preparación para la Vuelta al Mundo en vela que sale desde el puerto de Alicante en el año 2022. La estancia en la ciudad de Alicante, el único destino español de esta competición europea, ha quedado en la memoria de los deportistas. La verdad es que muy bien, llevamos aquí tres días, hemos tenido tiempo para recuperar y ahora salimos para la última etapa de la Vuelta a Europa. Salimos ahora en dos horitas con destino a Génova, la verdad es que estamos todos muy apretados, estamos en el ranking a un punto de los primeros y va a ser decisiva esta etapa. El navegante canario con 24 años aspira a formar parte de las tripulaciones que el año que viene darán la Vuelta al Mundo. Creo que ahora mi objetivo principal es la Vuelta al Mundo de la siguiente edición, que empieza en 2022 y ya después de allá veré, pero bueno, Copa América, Vuelta al Mundo y sí. De Ocean Race Europe a la regata que recorre puertos del viejo continente sirve de preparación para la Vuelta al Mundo a vela, que volverá a salir de Alicante el próximo año. Exacto, sí, la verdad que fue tanto para entrenamiento en el agua como para en tierra, nos ayuda mucho a saber más temas de logística, a ver los otros barcos, a conocernos un poco más, ver dónde estamos parados hoy y pues nos motiva mucho a estar aquí en un año, un poco más de un año para la salida de la Ocean Race. Nada, pues que mil gracias a Alicante, encantados de volver aquí y nos vemos en un año. La competitividad es tremenda en esta de Ocean Race Europe, por lo que llegar en una buena posición a la regata costera, que se hará por la costa italiana el sábado 19, es crucial para acabar alzándose con el título.